Frenadeso Noticias Representa entonces 180 organizaciones alrededor del mundo en cuestiones laborales. Los salarios mínimos en Latinoamérica no son salarios dignos, son salarios de hambre. No se puede vivir con los salarios mínimos que hay en Latinoamérica y nuestra meta es arreglar este problema. Líderes de diferentes organizaciones sindicales se han reunido aquí por dos días y vamos a exigir que estos salarios mínimos sean dignos para que la gente pueda vivir con dignidad. La economía global le ha fallado a la clase laboral. El mundo es tres veces más rico en los últimos 30 años. Sin embargo, existe todavía mucha inseguridad y salarios muy bajos, salarios de hambre en todo el mundo. Tenemos una economía global basada en la pobreza. Nuestras grandes empresas emplean hasta 95% de los trabajadores. Los trabajadores no están tomando responsabilidad en realidad por lo que está pasando. O sea, hay 70% de las personas no están trabajando oficialmente en las compañías, son tercerizados. Y ellos están haciendo la mayor parte de las ganancias para estas grandes corporaciones. Ellos no se han hecho responsables de esta fuerza laboral tercerizada. Y cuando miramos la data, incluso este salario mínimo que ni siquiera es suficiente para que la gente subsista, hay una gran cantidad de compañías que ni siquiera están cumpliendo con el pago del salario mínimo. Tenemos una enorme cantidad de esta injusticia en el mundo. No solamente está fallándole a la gente, a la clase laboral, sino que está restringiendo el desarrollo. La manera más rápida o la más efectiva de combatir la desigualdad es con salarios dignos, mínimos para sobrevivir. Para acabar con este flagelo, este problema. Entonces la campaña va a ser, o es cerrar la brecha entre el salario mínimo de hambre que hay y el salario mínimo para vivir. A todos los trabajadores que están allá afuera deben pelear con nosotros, o sea, estar con nosotros para pelear por este salario mínimo digno para que puedan tener una vida digna y hacer un trabajo digno. Vamos a acabar con la codicia corporativa en Latinoamérica. Frenadeso Noticias.